¿Sabías la historia de la locomotora argentina, una de las más eficientes del mundo? La locomotora argentina fue el primer proyecto creado por el famoso ingeniero de locomotoras argentino, Livio Dante Porta, quien tenía sólo 27 años. Lo primero que hizo el ingeniero fue buscar la financiación adecuada para llevar adelante el proyecto. Se reunió personalmente con el presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, el cual le otorgó el financiamiento mediante el Banco del Estado Nacional. Argentina no era una locomotora nueva, sino una reconstrucción de una locomotora de vía métrica del ferrocarril central Córdoba. Llevaba el número 2011. Lo que se hizo fue incorporar mejoras estructurales y termodinámicas en la locomotora reconstruida, junto con una apariencia externa sorprendentemente aerodinámica, inspirada en locomotoras construidas en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los costos de construcción fueron más bajos que los de cualquier otra locomotora de potencia equivalente, ya que la utilización de placas de acero dulce soldadas en muchas áreas, como los pistones, los cilindros, la carcasa aerodinámica o la extensión del tanque del tender sobre el tender original y las cajas de grasa abarataban los costos. En cuanto al diseño, el nombre Argentina estaba ubicado en la parte delantera de la locomotora. En los costados de la caldera, la locomotora llevaba el nombre Presidente Perón. Además, la locomotora también tenía dos inscripciones que citaban las palabras de Perón. Fue pintada con los colores de la bandera argentina, blanco y azul cielo. Inusualmente para una locomotora de vapor, la mayor parte de la máquina estaba pintada de blanco con una banda azul ancha y dos más estrechas en la parte inferior de cada lado. Una vez finalizadas las pruebas, la locomotora fue llevada a exhibición en el centro de Buenos Aires, en la avenida Roque Sainz Peña entre las calles Bartolomé Mitre y Florida, con un remolque tirado por caballos. El ingeniero Porta y su esposa Ana acamparon con la locomotora durante la noche, para ahuyentar a los ladrones. Una vez que se completaron las pruebas, exhibiciones y trabajos relacionados, Argentina se utilizó exclusivamente para trenes de carga en el ferrocarril belgrano. Esto continuó hasta principios de la década de 1960, cuando la locomotora operaba en las líneas Amirapampa y Olavarría. Cuando estos ramales cerraron, la locomotora fue dejada de lado. Alrededor de 1961, después de haber recorrido aproximadamente 70.000 kilómetros, la locomotora fue sacada de servicio. En algunos sitios de internet mencionan que fue estacionada en un depósito de La Plata, donde permaneció hasta mediados de la década del 70, y que luego, no se sabe específicamente cuándo, se movió a Tucumán, a la estación Mate de Luna, y allí permaneció hasta desintegrarse por el paso de los años y los robos que sufrió. Otros sitios mencionan que se estacionó en Tucumán, y ahí quedó para siempre. En el año 2000, el ingeniero Porta quiso juntar fondos para llevarla a Buenos Aires, pero la crisis del 2001 dejó de lado cualquier proyecto, además de que la situación de la locomotora era deplorable. Esta locomotora fue aclamada como una de las más eficientes que se hayan construido. Batía récords de relación peso-potencia y eficiencia, algunos de los cuales permanecían vigentes 60 años después de su construcción. Su rendimiento fue mayor a lo esperado para una locomotora relativamente pequeña, y diseñada para una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Tiraba trenes de carga de 1.200 toneladas a 105 kilómetros por hora. Y vos, ¿alguna vez habías escuchado hablar sobre la locomotora argentina? Dejalo en los comentarios. No te olvides de suscribir y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.